Me encanta tu panocha y tus tetas, tu tía Richard, me vengo, me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tu tía Richard, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, voyando. Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tu tía Richard, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, me encanta tu panocha y tus tetas, tu tía Richard, me vengo. Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tu tía Richard, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tu tía Richard, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, me encanta tu panocha y tus tetas, tu tía Richard, me vengo. Me encanta tu panochano. Gracias por ver el video.